Hola, me gustaría agradecer el esfuerzo que estáis haciendo todos quedándose en casa. Como sabéis, yo también, por el momento las carreras están todas paradas, pero bueno, esperemos que cuando todo esto pase volvamos a correr. Quiero que estéis todos en las pistas, que nos acompañéis, que volváis a los circuitos a ver las carreras. Y bueno, sobre todo agradecer a todo el personal médico, a todos los miembros de seguridad del Estado que están cuidando de nosotros, que están dándolo todo. Y también, como piloto de carreras de camiones que soy, darles las gracias a todos los transportistas. Están haciendo un gran esfuerzo para que no nos falte ningún producto de primera necesidad. Lo dicho, quedaros en casa, cuidaros y nos vemos pronto. Gracias.